Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrews y qué bueno que estén aquí. Andrew, ¿dónde estamos? Estamos acá en el bar-restaurante Estragón. Aquí vamos a probar una carne deliciosa. Vamos a ver qué nos podemos conseguir en este lugar. Bueno, ahorita son las 6 de la tarde. Nos encontramos desde temprano aquí porque no queremos molestar a nadie que esté cenando para mostrarles el lugar así, simple como está, vacío para que ustedes lo puedan conocer. Esta parte de aquí viene siendo el lobby, de la recepción. Mira, acá tienes un sofá. Acuérdame, no tanto. Aquí podemos ver que dice una comida bien preparada tiene sabores delicados que hay que retener en la boca para apreciarlo. Lamentablemente eso como que no va conmigo, como que no lo retengo mucho en la boca, yo ni mastico. Y en esta parte de acá, esto no tanto, esto sería más que todo como que con mi papá. Un vaso de vino en el momento oportuno vale más que todas las riquezas de la tierra. Está bastante chévere para los que les gusta el vino, por lo menos mi camarógrafo el día de hoy les gusta bastante el vino. ¿Sí o no, Mario? Por supuesto. Esto es algo que me llamó bastante, bastante la atención. Nuestra receta, una receta, la receta perfecta, por así decirlo, que son 2 kilos de abrazo, 2 kilos de amor, 4 kilos de paciencia, 2 litros de sonrisa, una pizca de locura, muchos besos, mezclar todo con cariño y seguir todos los días. No, la verdad, la verdad está bastante, bastante chévere. Bastante cursi, pero bastante chévere. Esta de acá sí se va más que todo conmigo, que me gusta mucho lo de las cámaras y que dice perfectamente algo muy cierto, que la vida es como una cámara. Enfócate solo en lo importante, captura los buenos momentos, saca de lo negativo algo positivo y si no sale como esperabas, intenta una nueva toma. Bien por eso. Bien, bien, bien. Aquí podemos ver que tú puedes venir a comer, puedes venir a cenar, puedes venir a hacer lo que sea y no te vas a perder de tus partidos de fútbol. Y no solamente hay uno, tenemos dos. Este es el segundo. Así que no te vas a perder tus partidos cuando vengas para acá. En esta parte tenemos otra zona, así que vamos a ver qué tal. Por lo menos, aquí vemos que esta es la zona para niños, la zona de juego para niños. Es decir, la familia perfectamente puede venir con su niño, con su niña, puede estar comiendo, puede estar cenando y se puede despreocupar de que aquí va a tener un área para que su niño juegue y esté bastante entretenido. Vamos a probar algo que acá nos pueda recomendar mi amigo José, que más o menos te digo que no soy muy bebedor, que no soy de mucho alcohol, así que no me vayas a dar algo tan fuerte. ¿Qué me puedes recomendar el día de hoy? Sí, bueno, primero que nada, bienvenido. Y bueno, uno de los mejores cócteles que podemos preparar por acá, en este caso es un margarita strawberry. Chévere, chévere. Es un margarita muy bueno, preparado a base de frutilla y que diría ideal para la vacación. Fruta, muy poco alcohol, es lo más importante porque no vemos mucho como... Está bien, no hay problema. Entonces, empecemos a preparar el margarita. El trago es un margarita strawberry, es un trago especial de la casa, es un trago muy fácil de preparar y bueno, para ello utilizamos ingredientes básicos como tequila, lleva un preparado especial a base de margarita mix, lleva triple sec, el toque especial que es la frutilla, ok, y también su toque de hielo, limón y sal. Utilizamos dos medidas de tequila, que serían aproximadamente 60 mililitros, ok, de tequila. Ok. Utilizamos por acá el preparado especial de la casa, que es un margarita mix. Para eso utilizamos tres medidas. Seguimos con el triple sec, en este caso utilizamos 30 mililitros o una medida. Una sola medida. Utilizamos nuestro toque de frutilla, ok. Y el hielo que hace lo especial, que en este caso le da al tipo frozen. ¿Tipo frozen por ahí? Sí, que sale por acá del restaurante, a las personas les encanta tipo frozen. Ok. Bueno, para ustedes chicos, esta preparación viene siendo el margarita strawberry. Se ve delicioso, vamos a ver qué tal, salud. Oye José, déjeme decirte que te quedó espectacular. Bueno, muchas gracias, siempre es la hora. Tienen que probarlo. Bueno chicos, ahora nos encontramos acá con Andrés Ortiz, dueño de acá del restaurante Estragón. Y que nos va a contar más o menos de qué trata este restaurante. Por cierto, mira, acá el concepto que manejamos es ir las carnes al barrio. Son carnes ahumadas y asadas. ¿Cuál es? Se maneja el ahumado con leña, las tupes con leña, el asado con carbón. Y ahí se procede a cerrar el estanque. Entonces la carne se seque con el concepto de los jugos, como se puede asar al horno. Pero con el ahumado de la leña, más el sabor de la braza del carbón. Es algo que no está en el mercado acá. Y se logran los sabores excepcionales. Adicional a eso, tenemos que la carne logra el término de producción perfecto. Te explico. Si usted es una carne al término medio, es decir, bloque completo de carne, escondido solo entre 40 minutos. Y no retirás, entonces el termómetro digital. Y si la carne al término medio ya está sin funcionar, ya está al término medio. No tienes que contar con el ojo del parrillero que a punta de tiempo pues te lo sacan a que es el punto perfecto. ¿Qué tipo de carne se puede hacer en este estilo? Cualquier tipo de carne vale. Desde la más dura hasta la más blandita, desde el cerchio, el pollo, el pescado, el marisco. Todo. Prácticamente todo lo que podemos. Todo es corto. Entonces, no sé si más o menos me puedes enseñar cómo es este proceso, cómo tú haces la carne, cómo prepararlo. Bueno, ahora vamos a eso. Aquí estamos colocando los ganchos para colgar en el barril a humar. De ahí mismo, de esos ganchos que va como que colgada en la parte externa. Exactamente. Ahí se coloca, mira. ¿Eso, Manu, a cuánto tiempo se está listo? En los dos, por 20 minutos. En la sala una hora más aproximadamente. Eso es bastante chévere, que tú mismo, siendo el dueño del restaurante, tú mismo te encargas de lo que es la preparación y estás prácticamente a la supervisión de todo el procedimiento. Y eso es algo que la verdad que la gente debe apreciar. Porque hay muchos restaurantes que tienen su dueño, pero prácticamente no están ni al tanto de lo que en su cocina hay. Sí, hermano, aquí nos apersonamos completamente entera. Para dar un servicio y una comida bastante, bastante chévere. Para que realmente sea una experiencia, una buena experiencia para la daño. Y lo más importante es que acá se ve que hacen la comida sin mucho aditivo, sin muchas cosas. Sal marina, sal común, pimienta. Esto es un corte que se llama picaña de res. Esta lleva solamente sal marina, pimienta. No va ahumada para que consiga el sabor de la comida. Es decir, por eso ya se fue ahumado allá. Lo que se fue ahumado fue el cerdo. El cerdo y el pollo. Ya, perfecto. Esta viene solamente asada, sin ahumar. Ya viene para el proceso directo de asado. Chévere. Y ahí los demás se ve que ya están dobladitos. Ya está con el colorcito, ya está con el colorcito ahumado. Pues bueno chicos, y este es el resultado final de lo que es la barrilada. Aquí pueden ver, este viene siendo el pernil. Pollo, patatas fritas y su ensalada. La verdad, que le voy a entrar. Aprovechito. Increíble, la verdad. Esto está increíble. Nos vemos en un ratito y yo sigo comiendo esto. Pues bueno Andresito. La verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad, estuvo increíble todo el recibimiento. Con muchísimo gusto Andresito. Ya saben, en el Estragón nos esperamos las mejores carnes al barril del Ecuador. ¿Qué le podrías decir a la gente de acá de Manta que aún no conoce el restaurante Estragón? Nos invitamos a que conozcan, a que gustan la carne al barril. De verdad es una experiencia culinaria muy interesante. Es un concepto totalmente diferente en carnes. Ya saben chicos, en la parte de abajo les estaré dejando los enlaces hacia las redes sociales. Y si vienen para acá, tómense una foto, etiquétenlo y digan que vienen de parte mía. ¿Chévere? Pues bueno chicos, y este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, tienen que venir acá a este restaurante. La verdad es una experiencia bastante buena y sobre todo completa. De todo van a ver acá. Ya saben lo que tienen que hacer. Dale like, comenta, comparte. Sobre todo comparte. No puedo llegar a otras personas si tú no compartes este video con alguien más. Piensa en tus redes sociales, en tu WhatsApp, por donde sea. Me puedes seguir en Instagram así, de esta manera. Yo soy Andrews y nos vemos en un próximo video.